En este vídeo os voy a mostrar cómo utilizar dos servos o más con sus grabadores de movimiento para realizar movimientos más complejos. En este caso pues eso, tengo dos circuitos y dos servos. Para la conexión de los circuitos lo que hay que hacer es lo siguiente. Pues en este caso tengo la alimentación como se ve aquí, el negativo y el positivo conectado a un circuito y de un circuito sale el mismo negativo y positivo que se conectan al siguiente circuito. De esta manera pues ya tenemos la alimentación de los dos con solamente un pack de pilas. Y después para que se puedan activar al mismo tiempo y que se reproduzcan al mismo tiempo lo que hay que hacer es conectar con un cablecito. En los circuitos hay que hacer esta conexión que se ve aquí. Ahora os lo voy a mostrar un poquito más de cerca. Como podéis ver estas conexiones que pone aquí a un costado A, C, T de activar y éste tiene lo mismo. Lo que habría que hacer es conectar el de la izquierda con el de la izquierda y el de la derecha con el de la derecha. Con dos cablecitos soldados a cada placa conseguimos que ya las placas se sincronizan entre ellas y cuando se active uno se active también el otro. Si quisiéramos conectar más de dos, es decir tres, cuatro, cinco, las que queramos, habría que realizar la misma conexión, es decir, si tuvieras otro circuito aquí habría que del negativo o mejor dicho del de la izquierda al siguiente de la izquierda y del de la derecha hasta el siguiente de la derecha y así sucesivamente realizando como una cadena con todos los circuitos que queramos utilizar al mismo tiempo sincronizados. Bueno, una vez que los tenemos conectados vamos a hacer, ahora mismo voy a grabar el movimiento de una de ellas, voy a empezar grabando el servo de arriba y para eso pues tenemos la plaquita de potenciómetro que la colocamos en modo de grabación, encendemos el circuito y ahora le he modificado los límites para que tanto la parte de arriba como la parte de abajo no choquen con el soporte que tiene y lo que voy a hacer es realizar una grabación solamente de lo que sería la parte que se mueve hacia arriba y hacia abajo. Después grabaremos con el otro circuito lo que se mueve hacia los lados. Entonces empezamos la grabación, entonces ahora puedo mover hacia abajo, muevo hacia arriba, ahora los dejo en el medio y espero una pausa para que se mueva hacia un lado y hacia el otro y ahora lo que voy a hacer es de vuelta mover hacia arriba y hacia abajo y volver a la posición central y frenar la grabación. Esto es la primera grabación, ahora lo que hacemos es apagarlo, quitarle el potenciómetro y colocárselo al segundo. Tened en cuenta que la grabación de este circuito la he hecho con este circuito apagado porque como en este todavía no hay ninguna grabación pues para que no esté haciendo nada. Entonces ahora lo que voy a hacer es encender este circuito y como no tiene el potenciómetro conectado se enciende como modo de reproducción de play y este lo vamos a ponerle el potenciómetro hacia la izquierda para que esté en modo de grabación y encendemos el circuito y ahora este circuito se enciende en modo de grabación. Lo que ocurrirá ahora es que yo cuando presione el botón de Rec lo que va a ocurrir es que este circuito va a empezar a grabar pero este va a estar reproduciendo lo que ya se ha grabado. Entonces lo que hacemos es, pues igual como os estoy diciendo, vamos a empezar en esta posición, le damos a grabar y ahora nos quedamos, pues ahí movemos un poquito, como vemos hace la parte de arriba hacia abajo, se queda ahí para que yo me mueva un costado hacia el otro y vuelva al centro. Ahí y ahora pues podemos hacer pues otro movimiento para que parezca que gira la cabeza hacia todos lados. Y ahora pues detenemos la grabación y ya quedaría grabado tanto este circuito que se grabó primero y este circuito que se grabó después. Lo que hacemos ahora es apagar este circuito, le quitamos el potenciómetro y para simplificar un poco las cosas lo que vamos a hacer ahora es conectarle el botón que tenemos este de aquí por el cable USB, por el conector USB. Entonces al conectar esto así, nos permite activar todo desde este botón. Lo encendemos y ahora podríamos presionar o este botón o también podríamos presionar este botón o este botón y cualquiera nos iniciaría la reproducción. Entonces al presionar, como veis, se activan los dos circuitos y empiezan a reproducir lo que tienen grabados. Si se hace planificando los movimientos y con cuidado, se pueden generar movimientos muy complejos y dar la sensación de que lo que estemos moviendo esté animado o vivo y puede quedar una ilusión muy interesante.